Todos sabemos que hay alimentos que benefician en la salud, que son beneficiosos, como las frutas, las verduras... Pero estoy seguro de que en este vídeo vas a ver ciertos alimentos que consumes recurrentemente, incluso a diario, y que incluso no sabías que pueden dañar un órgano en específico de nuestro cuerpo. Y sí, en este vídeo vamos a hablar de qué alimentos consumes que no sabías que dañan el hígado. Recordemos que el hígado es uno de los órganos más importantes que tenemos en el cuerpo. Y además, precisamente, el hígado no pesa poco, pesa entre un kilo y un kilo y medio, y es un órgano que es bastante grande y significativo a la hora de estar presente en nuestro día a día, o en nuestra vida, prácticamente, es igual de importante que incluso el corazón. Así que sí, en este vídeo te voy a estar enseñando alimentos que dañan el hígado y que deberías dejar de consumir hoy mismo para tener un hígado sano, no tener cirrosis, no tener hígado graso, o muchas otras enfermedades que pueden llevar incluso a la muerte. Así que te recomiendo que te quedes viendo este vídeo hasta el final. Así que, bueno, una vez dicho esto, muy buenas, mis queridísimos forespetadores. Yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Recuerda que dentro de nada viene un vídeo similar hablando de alimentos que sí son beneficiosos para el hígado. Consumirlos recurrentemente ayudarían al correcto desarrollo del hígado. Y ese vídeo va a estar publicado dentro de nada. Así que ya sabes, no olvides suscribirte para no perdértelo y dejarme un me gusta si también quieres ver ese futuro vídeo sobre alimentos que sí benefician a la hora de consumirlos y que ayudan a limpiar nuestro hígado. Tanto el hígado graso o a prevenir enfermedades como la cirrosis, etc. Así que ya sabes, no olvides también comentarme abajo si quieres ese vídeo. Y también me hace especial ilusión, ya que vas a comentar abajo, que me digas desde qué país o región. Me estás viendo ya que allí muchas veces os estoy leyendo y os estoy respondiendo. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a ver ya qué alimentos deberías dejar de consumir, el por qué deberías dejar de consumirlos y sobre todo cuáles son. Así que vamos a verlos. Bueno, te voy a decir un dato curioso. Hay gente que realmente está delgada y puede pensar que es sana. Incluso muchas veces comen hamburguesas, comen pizza, nunca engordan. Esa gente, en cierta parte, nosotros, los que yo por ejemplo, como un poquito y enseguida engordo, pues tengo cierta envidia de esa gente, de que come mucho y no engorda. Pero decirte que también te puede afectar el hecho de consumir mucha comida chatarra o comida basura y eso también va a estar dañando el hígado. Así que tenlo en cuenta que si eres una persona delgada y tengas 20 años o tengas 50 años o tengas 70 años, también puede dañar tu hígado y tener el hígado incluso graso. El hígado graso no solo va asociado para la gente que contenga sobrepeso, sino que también va asociado a una mala alimentación. Bueno, el principal alimento que hace que dañe nuestro hígado es todo aquello que contenga fructosa. ¿Qué es la fructosa? La fructosa está muy presente en casi todo últimamente, tanto en edulcorantes como en saborizantes. Está hecho a raíz de jarabe de maíz, por lo tanto podemos encontrar fructosa tanto en refrescos, bebidas energéticas, incluso en condimentos que tienen las propias comidas congeladas. Por lo tanto, siempre antes de consumir nada, vigila que no contenga fructosa y si la contiene, que sea bajas cantidades de ello. Otro alimento que daña mucho el hígado es el azúcar blanco o el azúcar moreno. Obviamente el azúcar está prácticamente presente en todos los lados. Y a veces incluso nosotros lo agregamos con la cucharita al café, etc. Intenta evitarlo porque el exceso de azúcar puede provocar el hígado graso, puede provocar dañar el hígado de por vida, cirrosis, hepatitis y muchas otras enfermedades graves que afectan al hígado. Así que intenta quitar el máximo de azúcar que consumas o al menos azúcar añadida y sustituirlo por azúcares más naturales, como por ejemplo los que vienen presentes en la avena o los que vienen presentes en la fruta. Y también, por ejemplo, los cereales también es un alimento que contiene altas cantidades de azúcar. Estos típicos cereales que muchas veces desayunamos y también te recomiendo que los dejes de consumir porque al final también ese exceso de azúcar, aparte de dañar el páncreas o poder provocar diabetes tipo 2 por esos picos de insulina, también podemos dañar nuestro hígado. Recuerda que el hígado es un órgano muy importante en el cuerpo que ayuda a desintoxicarnos. Es decir, el hígado lo que se encarga es de, cada vez que consumimos alcohol, que el alcohol es una sustancia tóxica en nuestro organismo, el hígado lo va a estar eliminando. ¿Vale? O el igual que consumimos cuando consumimos medicamentos, paracetamol o ibuprofeno, simplemente contiene sustancias que son nocivas y tóxicas, que ello, el hígado, también esos residuos se encarga de eliminarlos. Por lo tanto, ya nos estamos dando cuenta de la importancia que trae el hígado a nuestra salud, que si realmente no funciona bien, todos estos tóxicos no los podemos eliminar y realmente es cuando lleva a enfermedades graves. Y por lo tanto, sí, otro alimento que no se considera ni alimento es el alcohol. Y es de lógica, muchas veces la gente sufre, sobre todo las personas que tienen más de 40 años, sufren hígado graso si consumes cerveza a diario. Bueno, la cerveza, sobre todo las que contienen alcohol, las que no contienen alcohol es otro caso aparte, pero las cervezas que contienen alcohol, aunque te tomes una, dos o tres al día a largo plazo, puedes llegar a desarrollar un hígado graso, debido a que el alcohol poco a poco va dañando tu hígado, puede provocarle cirrosis, puede provocar que deje de funcionar, hepatitis... Así que tenlo en cuenta, intenta evitar el alcohol en la medida de lo posible. Vale, las grasas vegetales malas tampoco es nada beneficioso, también hace que nuestro hígado se dañe y tengamos un hígado graso. ¿Dónde podemos encontrar grasas malas? Pues en muchos productos, incluso en las palomitas, las típicas palomitas que compramos, que solemos consumir, pues muchas veces tiene grasa de palma, aceite de palma... Todas estas son grasas malas que hacen que suba el colesterol malo, el LDL, disminuye el colesterol bueno, el HDL, y encima dañamos nuestro hígado, y no solo el hígado, sino que en general nuestra salud, la salud del corazón, la salud de todo prácticamente cardiovascular. Así que tenlo en cuenta que las grasas, estilo aceite de palma, etc., intenta evitarlas. Y por ende, que esto hablaremos en un futuro vídeo, ¿qué grasas debemos consumir que sí son buenas para el hígado? Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra. Es una grasa saludable que sí que nos va a ayudar al hígado comparado con la grasa de palma. Bueno, ahora te quiero hablar de las aflatoxinas. Miras, ¿qué es una aflatoxina? Es una palabra incluso un poco compleja. Bueno, esto no es tan común, pero cuando compramos frutos secos como nueces, cacahuetes o maní, en sí, en teoría, no suele ocurrir nada. El problema es cuando lo dejamos mucho tiempo en la bolsa o lo almacenamos en lugares que tienen un ambiente un tanto húmedo. ¿Qué puede llegar a ocurrir? Las aflatoxinas son toxinas que se desarrollan en las cáscaras, sobre todo, de los frutos secos. Y esto, como te decía antes, cuando hay un exceso de humedad, etc., sobre todo productos de frutos secos, como por ejemplo incluso el maíz, que están a punto de caducar, ello lo debes de evitar. Por lo que te decía antes, son toxinas que producen incluso cáncer de hígado. Así que, si compras frutos secos, intenta almacenarlos en algún lugar seco, alejado incluso de la luz solar, y que sobre todo, pues que no estén ahí mucho tiempo. Que he visto a mucha gente que, ¡ala! Unas nueces, no pasa nada porque estén aquí un año, dos años. Sí, realmente puede llegar a ser peligroso para nuestro hígado. ¿Recuerdas al principio del vídeo que te he dicho la fructosa, que estaba presente en prácticamente cualquier lado? ¿Te suena la palabra fructosa? Efectivamente, fructosa proviene también de la fruta. Es decir, la fruta contiene fructosa. Pero, ¿qué ocurre? La fruta sí es beneficiosa siempre y cuando la tomes en cantidades moderadas. ¿Cuándo no es beneficiosa incluso tomar fruta para el hígado? La fruta, cuando la hacemos en batidos o jugos, y encima los filtramos, solo consumir ese zumo, ¿vale? Imaginaros un zumo de naranja que le quitamos la pulpa y absolutamente todo. Os pongo el ejemplo del zumo de naranja, porque suele ser el más común, pero en sí, con cualquier tipo de zumo, de fruta, de manzana, etcétera, ahí contiene altas cantidades de fructosa y de azúcar rápido, que eso va a estar dañando también a nuestro hígado. Por lo tanto, si vas a consumir zumo de frutas, siempre hazlo con la pulpa o consúmelos. Por ejemplo, una naranja, cómela entera, ya que al tener más fibra, etcétera, el azúcar se absorbe más lentamente en el organismo y por ende, no vamos a provocar también esos picos de insulina y el hígado no va a estar también sufriendo tanto. Ni el hígado, ni el páncreas. Bueno, esto es algo que seguramente habéis escuchado y que es un tema incluso un poco polémico porque lo encontramos en gran cantidad de productos que compramos y es difícil incluso muchas veces de analizar porque siempre lo ponen al final y aunque contenga bajas cantidades, sigue siendo dañino para nuestro hígado y es el glucamato monosódico. También incluso lo podemos encontrar en quesos, en productos derivados de la leche. El glucamato lo que hace es en teoría que no te sientas saciado, por lo tanto sigues comiendo más, por lo tanto beneficia a la industria alimentaria para que no te sacies tanto, por lo tanto provocamos comer más y engordar, pero eso no viene al cuento. Es que también se usa mucho para darle sabor a las comidas, ¿vale? Es como un potenciador del sabor que también se usa mucho en restaurantes orientales, ¿vale? Para que la comida sepa más jugosa, aparte de echarle mucha sal, mucho sodio, se usa este producto y sí que es verdad que potencia el sabor, pero muchas veces se excede la gente en usarlo y esto puede dañar también nuestro hígado a corto, medio y largo plazo. Y ahora viene algo que sí que es verdad que es más difícil de evitar, pero debemos intentar reducir el consumo en la medida de lo posible y es la maltodextrina. La maltodextrina, muchas veces lo vemos en las etiquetas, es un producto con un elevado índice glucémico, es como un azúcar que lo podemos encontrar en prácticamente cualquier alimento procesado. De hecho, está muy común en estas sopas que son instantáneas, que no voy a mencionar ninguna marca, pero que todos conocemos. Ahí hay demasiado de estos productos. Pero es que incluso también se encuentra en aderezos que le echamos a la ensalada. Sobre todo, se encuentra muy presente en bebidas energéticas o bebidas para deportistas. También se puede llegar incluso a encontrar en pasta, cereales o arroz. O incluso también se echa mucho en comidas congeladas. Por lo que os digo, está prácticamente en todos los lados. Es muy difícil de evitar, pero siempre que veamos en las etiquetas que lo contiene, tenemos que intentar reducir el consumo de ello, ya que también es un producto que puede dañar nuestro hígado. Sobre todo, consumido en exceso. Otro producto que daña mucho el hígado son los edulcorantes estilo aspartamo, que obviamente está saliendo ahora mismo un plano, está en refrescos, que no voy a mencionar también la marca, y creo que la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que es un producto cancerígeno que también puede dañar el hígado. Así que tenerlo en cuenta. No solo ello, sino que también las gaseosas o refrescos que contengan alto contenido en azúcar, que no sea cero, pues también ese alto y elevado contenido en azúcar puede provocar hígado graso y que en general se dañe el hígado. Así que intenta evitar en la medida de lo posible los refrescos, tanto si contienen aspartamo o si contienen altos niveles de azúcar. Este es un tema polémico, porque igual, lo que os decía, todo en exceso es malo, pero las carnes rojas también tenemos que cogerlo con pinzas. Las carnes rojas son beneficiosas. El problema es cuando abusamos de las carnes rojas. ¿Por qué? Porque contiene una grasa, ¿vale? Contiene grasa, la grasa blanca, la carne magra, es una grasa que no es beneficiosa consumida en exceso y esto también hace la grasa de la carne roja que nos produzca hígado graso. Así que carne roja, sí, intenta siempre comer la parte roja, como su propio nombre dice, y quitar las partes de grasa, ¿no? Para intentar evitar ese exceso de grasa en nuestro organismo que también puede subir el colesterol, etc. Lo mejor, pues que los sustituyas por carnes blancas, como por ejemplo el pavo, el pollo, etc. Alimentos que también dañan el hígado pueden ser los fritos, las harinas y también la manteca. Todo esto puede provocar el hígado graso, cirrosis y en general que nos funcione mal el hígado. Y uno de los peores, que lo he dicho muchas veces y yo lo siento mucho, pero son las carnes procesadas como estilo salchichas, chorizo, etc. Son carnes que llevan muchos conservantes que dañan el hígado, lleva mucha grasa mala, que sube el colesterol, creo que esto la gente ya lo sabía, pero no está de mal recordarlo. Intenta evitar en la medida posible tanto para tu corazón, tu cerebro, tu hígado, tu páncreas, todas las carnes procesadas. Y sobre todo productos que contengan mucha sal, aparte de producir hipertensión, puede dañar también el hígado y simplemente quiero enlazarlo de la sal con las carnes procesadas ya que son carnes, son carnes, pero bueno, ya me entendéis que contienen alto contenido en sal, por lo tanto también va a dañar el hígado. Y estos han sido todos los alimentos que deberías evitar consumir para evitar dañar el hígado. ¿Podéis consumirlos? Sí, pero con moderación o intenta evitarlo en la medida de lo posible. Recuerda que dentro de nada va a venir el vídeo sobre alimentos que sí son buenos para el hígado, incluso lo reparan y lo limpian. ¿Dónde puedo ver ese vídeo? Bueno, pues darle a este botón y suscríbete para no perderte su futuro vídeo o aquí te estará apareciendo el vídeo si ya está publicado. Aquí te estoy dejando otro vídeo similar te dejo otro vídeo que estoy seguro de que te va a encantar. De nuevo, muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en un siguiente vídeo. Un saludo.